Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de Majota, lo primero a todo, mil gracias de verdad a cada miembro del canal, que se agradece un montón el apoyo que dais. Y bueno, lo segundo, hoy voy a tener una reacción a un jugador que la verdad que se puede considerar leyenda, es de los últimos grandes defensores que ha dado lo que es el fútbol mexicano, y estoy hablando de Carlos Salcido. Si queréis comprar camisetas de fútbol actuales, retros y chándalos, os dejo futbolesky.com abajo en el comentario fijado y primera línea de descripción. Una web buenísima, donde yo compro mis camisetas y no hay ningún problema. Son muy baratas y la calidad es increíble. Si superéis los 79€ de compra, el envío es totalmente gratis y con el código MJ tendréis un 10% de descuento. Como he dicho, os dejo abajo el link de futbolesky.com. Ex jugador de Chivas, sobre todo de Chivas, salió de la cantera del rebaño, también estuvo lo que es en Tigres, y luego también tuvo un paso por Europa, lo que es por el PSV Eindhoven, como aquí vemos también imágenes ya de él con el PSV, y un breve paso lo que es por el full hand de la Premier League, que viene ahí en el corte, ¿eh? Que viene ahí en el corte, es de los últimos grandes laterales que ha tenido México. Lo bueno de Salcido es que también era bueno en el golpeo, tanto con izquierda como con derecha, o sea, vaya pase ahí, ¿no? Vaya pase ahí. Los rivales no sabían con qué iba a pegarle, ¿sabes? Si con izquierda o con derecha. Y eso es algo difícil en el mundo del fútbol, ¿vale? El que sea ambidiestro alguien. Pero es uno de los últimos grandes laterales izquierdos que ha dado el fútbol mexicano, y he de decir que... y que viene ahí en el corte, ¿eh? Y he de decir que... ¡Oh, qué viene ahí! Y he de decir que Salcido estuvo a punto de llegar al Atlético de Madrid, allá por el año 2007, que es cuando estaba... ¡Oh, qué bien ahí de cabeza! Que bien se sumaba al ataque, ¿eh? Que bien se sumaba al ataque. Estuvo a punto de llegar en 2007 al Atlético de Madrid por... cuando estaba el Vasco Aguirre. Cuando estaba el Vasco Aguirre. Entre 2007 y 2009 hubo acercamientos del Atlético de Madrid con Salcido. Al menos aquí en la prensa española se habló muchísimo de ello, ¿eh? Se habló muchísimo de ello. Qué bien ganando ahí... ¡Qué bien ahí la asistencia! ¡Qué bien ganando el espacio, ¿eh? En esto es donde hacía daño Salcido. Era un jugador, ya digo, de mucha garra, ¿sabes? Y de muchos huevos. Y bueno, hablando de huevos, está la historia aquella de la... De la fiesta que tuvo, que eso... ¡Uojo, vaya recorte ahí, eh! Que eso también es muy recordado el suyo, el tema de aquella fiesta, ¿eh? Que tuvo con... Una chica. Pero bueno, eso es otra historia. Pero... Pero Carlos Salcido, lo que es aquí en el campo, era brutal. Que por cierto, también podía jugar como central izquierdo, ¿eh? Un poco de polivalencia. Un poco de polivalencia por su parte, fíjate. Fíjate, ¿eh? Casi acabó en gol esa jugada, ¿eh? Lo que sí que me estoy dando cuenta ahora... O sea, que he caído ahora mismo, mientras estoy viendo estas jugadas de Carlos Salcido, que por cierto, iba bien tanto por arriba como por abajo en el corte. Y sobre todo eso, o sea, era pura garra. Eh... El PSOV-Indoven apuesta mucho por el talento mexicano. Como lo vemos hoy en día con Guti. Como lo vimos antes que él con el tema de Irving Lozano. Como estamos viendo aquí con el caso de Salcido. Que viene ahí en el corte, por cierto, ¿eh? Muy al límite. ¡Oh, qué golpeo! ¡Uf! ¡Uf! No se le había a venir al portero, ¿sabes por qué? Por el efecto que pillaba. ¡Buah, qué golazo! ¡Uuuh! ¡Lisi Woff! Él está flipando, ¿eh? ¡Uuuh, chaval! Mira, 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 mira. Es en el mismo partido que el anterior golpeo, ¿eh? ¡Buah! Golpeo seco duro, ¿eh? Y abajo arriba. El golpeo de antes, la que le ha parado de milagro, ha sido porque iba haciendo efectos extraños de la potencia que le ha pegado. ¿Qué es eso? Salcido es el último... lateral, se puede decir, el último lateral como tal. Que... Grande que ha dado... México, ¿vale? Que ha marcado historia. Porque el lateral es bueno, os habéis sacado muchos y demás, como en muchas posiciones. Otra cosa es que de verdad, ser recordados, fíjate ahí que es salvada, ¿eh? Otra cosa es que ser recordados de verdad como leyendas, como sí que se considera Salcido. Tanto por lo que hizo en Europa, que esto son jugadas en el PSV, ahora vamos a ver otras jugadas ya con la selección y demás, después de este vídeo. Pero eso, la verdad que con Chivas es muy recordado, porque aparte de salir de ahí de la cantera, por todo lo que dio. Por todo lo que dio con Chivas. Madre mía, ¿eh? Esto es de cuando debutó, a lo mejor. Dos mil... Dos mil y poco. ¿Dos mil uno puede ser? ¿Dos mil uno puede ser? Mira, eso era del Mundial 2006, más o menos. La camiseta y eso era por las fechas de 2006, aprox. Dos mil cinco, ¿eh? Tiene que ser por aquella época. Tiene que ser por aquella época, ¿eh? Madre mía, mira, 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 mira. Uf, esto es una reliquia, ¿eh? O sea, ¿ven estos comienzos de los jugadores? Son reliquias. Qué bien, ¿eh? Qué bien iba al corte, de verdad. Uf, qué bien ahí. Qué bien en la barrida, ¿eh? No se achantaba. Aún me acuerdo de un gol que marcó con México por pura garra. Contra Argentina. Contra Argentina fue. Estabais forzando lo que es los tiempos extra, creo recordar, ¿eh? ¡Buah, Chivas contra Colo Colo! ¡Bueno, la ruleta! Esto es dos mil cinco, aprox, ¿eh? Por la equipación y eso tiene que ser dos mil cinco. ¡Ay, qué pena! No se ha visto bien, ¿eh? A ver si da la repetición. ¡Qué pena! Porque no se ha visto bien. A ver. La ha pegado él. Estaba ahí en la barrida y la ha dado, ¿eh? Pero es eso. O sea, el Cido, de verdad, era uno de los últimos grandes jugadores que ha dado. De verdad. Ojalá hubiera... Lo que necesita México hoy en día son gente como... Como él, en plan, que le pongan ganas de verdad, ¿eh? Se necesita gente así, que le pongan de verdad ganas. Y que lo dejen todo por la camiseta, ¿eh? Eso es lo que necesita México hoy en día. Estén un poco más mentalizados. Que vayan a Europa, comerse el mundo. De igual, en qué liga lo hagas. Si la cosa es que lo hagas bien y escribas un nombre en la historia. Cosa que Salcidón ha hecho en la historia del fútbol mexicano. Y de hecho, mucha gente que hace los onces históricos de lo que es México, lo hace. ¡Brutal! 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 Pues si hubiera llegado el Atlético de Madrid con el Vasco Aguirre. ¡Si hubiera llegado el Atlético de Madrid con el Vasco Aguirre! Que la verdad, de laterales, íbamos bastante mal en aquella época. ¡Fua! ¡Qué bien, eh! ¡Qué bien iba el corte, eh! ¡Fua! ¡Qué bien iba el corte, eh! ¡Qué bien iba! ¡Brutal, tío! ¡Brutal! ¡Ay, qué cagada del portero! ¡Ay, qué cagada del portero! Pero bueno, pero aquí bien, ves, presionando. Pero ves, aquí, este gol es por eso. Por presionar, por nunca bajar los brazos. Por nunca bajar los brazos. Que eso, la verdad, que hoy, últimamente, en el día del fútbol, veo que falta mucho, eh. Es que este golazo me ha parecido espectacular. Este golazo me ha parecido espectacular. Me está dejando un poco frío, ¿vale? El tema de los vídeos, ¿vale? El primer vídeo ha estado bien. Hemos visto tackles y demás. Hemos visto, pues, algunos goles. ¿Vale? Pero era un vídeo corto. Este es un vídeo un poco más largo. Pero esperaba un poco mejor. Porque yo sé de la carrera que ha tenido Salcido. Y este es el gol argentino. Este es el gol argentino, el que os he dicho. Este es el gol argentino. Mira, 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 mira. Mira, luchando hasta el final. Mira cómo se lleva el valor, eh. Luchando hasta el final. Este es gol por puro corazón y garra. Este gol ante Argentina es por puro corazón y garra. Hasta el final. Trastavillado. Pero hasta el final, hasta que lo ha conseguido. Hasta que lo consiguió. Y lo que iba a decir es eso. Que para mí los vídeos estos que estamos viendo. Y que bueno, que habrá por internet en YouTube. Creo que no hace injusticia lo que de verdad ha sido la carrera de Carlos Salcido. Al menos a mi parecer. ¿Sabéis? Al menos a mi parecer. Todos los que sepan sobre el fútbol mexicano. Creo que sabemos que de la grandeza de la carrera de Salcido. ¿Vale? De lo que ha sido como lateral. En esta última década. Bueno, en estos últimos 18 años ya. Porque se retiró en 2020. Pues eso. Los últimos 20 años se podría decir prácticamente. Carlos Salcido. Leyenda del fútbol mexicano. Así que nada chavales. Bueno. Si os ha gustado el vídeo. Más que por las jugadas en sí. Que ha habido alguna jugada que ha estado bien. Más por los comentarios y demás. Dejad un like. Comentad qué recuerdo tenéis de Carlos Salcido. Quitando ese de la fiesta. Pero qué recuerdo tenéis futbolísticamente de él. Suscribid para que os continúe activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias a todos los suscriptores. Y nos vemos en el próximo vídeo chicos. Hasta otra gente. Chau.